Pero otro día fue el 200 aniversario de Wagner, uno de los compositores más importantes de la historia de la humanidad. Se me ocurrió o no, ahí se adrede un parangón entre lo que podría ser Richard Wagner y una noticia que salió publicada el día anterior sobre un tema nuevo que estaba haciendo Ricky Martin que había lanzado en Australia. Yo te hablo claro, a mí Ricky Martin lo detesto, me parece que es una música que, bueno, es musiquita, no me siento representado y cuando, pero sin embargo ponen a Ricky Martin como la representación de Latinoamérica, pero bueno, son cuestiones, yo soy un técnico de la música, es obvio, es lógico que no me tiene que gustar Ricky Martin. Si me gustaba Ricky Martin, entonces no vendría acá a tocarle música a las comunidades más carenciadas. Hablemos claro, yo hago un tipo de arte, al ser un técnico de cierto nivel de profesionalismo a escala mundial, no me puede gustar ni lo que hace Ricky Martin y mucho menos toda una comparsa artística, ideológica, que es la que tienen mercantil, el mercantil barata y remala. Entonces, eso no significa que el día de mañana se me llama Ricky Martin y lo acompaño, pero lo acompañaría con mi arte, no con su arte. Pero no significa que no lo admito. Digamos que son dos posturas ante la cuestión artística. Entonces, mirando ese punto de vista, volviendo otra vez para retomar, yo decía, ¿cómo es posible? Porque mañana se cumplan los 200 años aniversarios de uno de los más grandes de la música, que es Richard Wagner, con lo que implica eso que es, por ejemplo, hasta qué punto es válido dejar de escuchar Wagner, por ejemplo, en Israel. O sea, yo tengo mi opinión clara. Sería bueno que también en el Facebook la gente empiece a hablar de ese tipo de cosas. A ver qué pasa, porque el Facebook está inundado también de todas las naciones, de todos los países. Absolutamente. Están de alemanes, por un lado, están judíos, por otro, están cubanos, está gente de guayahuasca, o sea, está de todo el mundo. Entonces, me pareció interesante esa pregunta. Mañana es el 200 aniversario. Pensemos un poquito, a ver, en alta voz, decir nuestro criterio nada más. ¿Es válido o no escuchar a Wagner en Israel? Pero qué interesante noticia. También tenemos que, en el otro polo opuesto, tenemos a Ricky Martin anunciando que va a sacar una nueva canción. Yo decía, no se había ido para la India. Descansamos de ti tres años. Sigue tu periplo por ahí, hermano. Bueno, prefiero mejor escuchar a Wagner que escuchar un tema, el nuevo tema de Ricky Martin. Entonces, como era RM, yo puse RW. Entonces, o sea, yo lo que hice fue enfrentar dos noticias a ver cómo captaba, cómo se captaba, no sé qué se generaba. Ricky Martin, hablando de lo suyo, para imaginar de qué importancia para la cultura mundial. Un nuevo tema de Ricky Martin, que ni tan siquiera llega a ser un CD nuevo, sino un tema que le está lanzando. Y mañana es el 200 aniversario de un tipo que engendró tantas preocupaciones en alrededor de casi, a ver, no sé, 20 millones de personas. O sea, estamos hablando de 4 millones que viven en Israel, más unos cuantos millones que viven fuera de Israel, y no sé cuántos alemanes que tiene Alemania. O sea, 30 millones, 40 millones. Me parece que es interesante una textura de discusión muy interesante. Realmente que, bueno, hay un concepto, nadie puede amar lo que no conoce. Claro. Y entonces, a partir de eso, indudablemente que lo que estás planteando, hay una cuestión, uno necesita de una mano amiga, y me haces acordar, Luisa, la literatura, pasa a mí, en una experiencia personal. Es decir, uno a tientas está buscando, por ejemplo, ahora, mirá lo que son las cosas. Trabajosamente, etc. Ahora, con el último trabajo, por ejemplo, de Carlos Fuentes, el mexicano, la gran novela latinoamericana, uno tiene, por lo menos en lo personal, un itinerario de cuál es, por ejemplo, en el campo de la literatura, bueno, cuáles son nuestros grandes genios que nosotros tenemos. ¿Vos sabés que es la primera vez que yo me encuentro con esos autores? Y mirá que uno ha pasado por el preescolar, la primaria, la secundaria y la universidad. Y nunca había escuchado hablar de esos autores. Me los está enseñando, muy sencillamente, en el mano a mano que uno tiene cuando se encuentra con un autor. En este caso, Carlos Fuentes, el mexicano, lo voy a decir de esta manera. Entonces, ¿cuánto más con la música? Me pasó, por ejemplo, una experiencia respecto del rock con un amigo que es Walter. Se llama Walter. Walter Susenegui tiene su espacio, digamos, aquí. En el campo del rock, por ejemplo, él me llevó de la mano y me dijo, mirá, digamos, grandes solistas acá, grandes bandas acá, mirá la estructura de acá, mirá tal cosa, tal otra. Con música clásica, con la música eterna, con el arte eterno de la humanidad, si no tenemos una mano que nos lleve, no lo vamos a poder apreciar. Ese es el grandísimo desafío que tenemos, ¿no es cierto?, de proponer. Porque es como que, mirá, cierro el concepto y voy hacia el compartir con vos, porque lo que sí hay es una seguridad. Estamos hechos para la belleza. Entonces, lo bello, al ser esencialmente eso, algo va a pasar. Pero yo para apreciarlo, digamos, necesito de una mano amiga que con ternura, con paciencia, con sabiduría, comprendiendo que quizás, bueno, ¿cuáles son las puertas de acceso a un autor como Wagner, por ejemplo? Y después profundizar la relación con el autor, pero, ¿viste?, están cortados los puentes. La realidad no es que esté cortado el puente, hay cosas que se van cortando solas. Esto tiene una situación que es peculiar. Una, no se le puede sacar el valor de los medios, por un lado, y el valor del Estado, por otro. Porque son los únicos que tienen escala global y el alcance mucho más grande que lo que uno puede o no hacer por su gestión propia. Entonces, cuando yo planteaba todo esto, de qué interesante estas dos mezclas de noticias, ¿no?, que estaban a escala mundial, es lo mismo que me hace a mí pensar, decir, bueno, yo vengo a Gualeguacho, si a mí no me pagan 30 mil pesos por hacer un concierto, el Estado, entonces, el Estado tiene que empezar a valorar en qué le puede ser útil un artista como yo en una ciudad como Gualeguacho. Y ahí es donde viene la parte donde se necesita coraje para decir, bueno, ¿cuál es la problemática que existe? Bueno, vamos hacia una zona de la sociedad que no voy a decir que no tiene acceso, no tiene las posibilidades, bien por desconocimiento, bien porque el Estado no le ha imprimido la fuerza necesaria para que no tengan esas carencias artísticas. Y no con ello el Estado digo en escala global mundial, o sea, está todo diseñado para que lo que no venga por los medios imperativos que te traen la moda, la música, la televisión, lo que ves en pantalla, entonces los chicos o las personas se quedan fuera y dicen, no existe lo demás, si existimos acá somos de carne y hueso, lo puedes tocar, tengo una cabeza como tú, no soy marciano. Entonces, esa fue la idea planteada. Y también un poco como para empezar a desmistificar ciertas cosas, lo cual no significa de que vamos a bajar la calidad de la música, no, no hay que bajar nada porque ellos son seres racionales que también tienen sensibilidad y que pueden comprender. Porque también hay como todo un mito creado, filosófico, de que no, ellos nada más que escuchan cumbia, porque socialmente sí, también nosotros en Cuba, consumimos mucha música cubana, vas a Brasil también y consumen mucha música brasilera, y no por eso no dejan de ser personas inteligentes. Sencillamente lo que hay es que darle quizás otra forma de hablar, otra forma de conocimiento, porque no se te olvide que detrás, que el problema cultural es mucho más grave de fondo. Se está tocando, por ejemplo, en la música clásica, también hay otra pregunta que hacer también. ¿Hasta qué punto es válido seguir tocando de una misma manera una música de Mozart que se creó hace 200 años? Yo me pongo a pensar, ¿hoy por hoy la gente bailaría en una polca? ¿Bailaría en un tema hace 200 años? No, te aseguro que no. Hoy por hoy muchas personas bailan salsa, bailan cumbias, bailan no sé, cosas, ritmos que son nuevos y que tienen que ver con la persona. Entonces tampoco tú puedes decirle a una persona de un barrio periférico de Gualeguaychú, que ni tan siquiera ha visto en su vida un teclado, más allá de que el único teclado que vio fue al de, no sé, al de Shakira cuando vino, no sé, a cantar a Nueva York, y lo vio porque lo pone la tele, si no ni tan siquiera lo hubiera visto. Entonces no puedes tampoco exigirle a él demasiadas cuestiones artísticas. Y eso es lo que me parece que es la parte donde yo puedo empezar a desmitificar y explicarle desde mi punto de vista qué es lo que es un teclado, qué es lo que es un piano, y que no solamente el Shakira moviendo la cintura lo ejecuta, que él también lo puede ejecutar. Por eso me parece que era importante que yo fuera, no solamente a barrios, sino conversar con la gente y más que todo incentivar a las autoridades de cultura que hay que ponerle cabeza a esto que yo hablo, porque si no estamos creando, todos tenemos una culpa en crear gente excluida, que nada más que van y compran determinadas cosas porque es lo único que la vida le da para comprar. Las que establece el mercado y nada más. Las que establece el mercado. Y si no tienes posibilidad de llegar a ese mercado, te quedaste fuera. Y la verdad que no es así. Todos tenemos que un poco saber cuál es nuestra cuota y nuestra responsabilidad social. Y por eso yo le dije a mi amigo Luis, si quiero ir, quiero ir, me gustaría conversar, no importa, no sé, no necesito un piano, puedo conversar tranquilamente. Puedo conversar, que me hagan preguntas, yo voy a responderlas y vamos a hacer todo un intercambio de ideas a ver qué pasa con ellos. Y te aseguro que ya lo hemos hecho ya muchas veces, ha dado muchos resultados y ha sido una labor muy placentera. Por eso estoy convencido de que mañana en esa escuelita va a ser una cosa grandiosa. A las 11 de la mañana, en Madres Cuidadoras, en nuestros barrios del oeste. Ya seguimos, vamos a hacer la pausa de esta hora y seguimos un ratito más con nuestro hermano, pero con mucho respeto Luis, Luis Lugo.